El juicio final de Jesús Una vez que haya sido la segunda venida de Jesús, derrotará al anticristo y al falso profeta. Satanás será atado por mil años, dando paso al reino milenial de Cristo. Pero todavía vendrá una batalla final en donde Satanás será soltado para ser vencido definitivamente, siendo arrojado al lago de fuego. Esto dará paso al juicio final que será llevado a cabo por el Cordero, Jesucristo. El hecho de que habrá un juicio final para todos los hombres, tanto creyentes como no creyentes, es claramente confirmado en muchos pasajes de la Escritura. Cada persona comparecerá un día ante Cristo para ser juzgada por sus obras. Los incrédulos serán juzgados por Cristo y ellos serán castigados de acuerdo a sus obras. Pero los creyentes también serán juzgados por Cristo. Pero puesto que la justicia de Cristo les ha sido imputada y sus nombres están escritos en el Libro de la Vida, ellos serán recompensados y no castigados de acuerdo a las obras que hicieron. Pues este será...